saludos amigas y amigos de mi canal de youtube el taller de abuelita eddie bienvenidos a esta nueva demostración en la decimotercera parte del curso de costura para personas con poco o ningún conocimiento del arte de coser a máquina le voy a demostrar las siguientes tareas la tarea número uno como coser una cremallera o cierre a un pantalón una cremallera o cierra un pantalón en la tarea número 2 le voy a demostrar cómo coser un bolsillo de ojal con ribete en la tercera tarea vamos a identificar los 10 prensatelas que toda costurera o costurero debe de saber identificar saber su uso y poderlos utilizar comencemos a poseer la cremallera o cíper al pantalón necesitamos una cremallera con una medida desde la cintura hasta el alto de la cadera esta forma desde la cintura hasta el alto de la cadera coloco el cierre de esta forma y desde esta altura hacia abajo le voy a hacer un pespunte o sea voy a cerrar estos dos lados coloco el cierre de esta forma y desde esta altura hacia abajo le voy a hacer un pespunte o sea voy a cerrar estos dos lados la cremallera llegó hasta aquí ahora paso la máquina a cerrar de aquí a aquí comenzamos con un remate unir los dos frentes unir de aquí aquí unir los dos frentes ahora voy a cortar dos rectángulos del largo de la cremallera un rectángulo va a medir 11.5 centímetros de ancho y mido y marco 11.5 centímetros de ancho y el largo de la cremallera y el otro rectángulo de 6.5 centímetros para facilitar la colocación de las tapitas esta es la número uno esta es la cremallera y esta es la número dos esta es la doble y esta es la de seis y medio centímetros de ancho esta es sencilla y esta la doble la más ancha la doble por el centro colocamos la tapa número dos la tapa sencilla la colocamos de esta forma en la abertura del frente del pantalón y le vamos a dar una costura en este lado vamos a coser en este lado y pasamos a la máquina unida estoy cosiendo la tapa número dos la sencilla al pantalón al frente del pantalón pienso con un remate y finalice de coser la tapita número dos ahora abro la tapita la costura la acomodo de esta forma y le voy a pasar un pespunte en esta parte aquí voy a hacer un pespunte estoy haciendo un pespunte abrí la tapita queda de esta forma y le estoy haciendo un pespunte y finalice con un remate doblo esta tapa hacia adentro la tapa que cosí ahora la doblo hacia dentro de esta forma y la voy a sujetar con un alfiler ahora coloco la cremallera con el derecho hacia el derecho de la tela de esta forma coloco la cremallera derecho con derecho sobre el frente del pantalón de esta forma es la parte que tiene la terminación esta es la cremallera sé que es el derecho porque tiene el tirador lo voy a poner sobre el derecho de la tela del frente del pantalón derecho con derecho y ahora le coloco la tapita que tiene la tapita doble que tiene la terminación sobre la cremallera de esta forma y le vamos a dar una costura voy a sujetar con un alfiler la sujeto con alfileres y le voy a dar una costura ahora abro la costura de esta forma acomodo la cremallera ahora acomodo la tela de esta forma para darle un pespunte en este lado voy a bajar la cremallera para acomodar bien la tela y le vamos a dar un pespunte en este lado dejo la aguja dentro levanto el prensatela para subir la cremallera y continuar la costura ahora abro la costura de esta forma acomodo la cremallera muevo la tapa uno hacia atrás de esta forma la hecha hacia atrás y la sujeto con un alfiler con un alfiler aquí y otro alfiler aquí sujetando la tapa uno ahora busco el otro lado lo acomodo bien y voy a llevar este lado hacia el lado derecho este es el lado derecho y llevo este lado hacia este lado tapando bien la cremallera que no se vea nada bien tapadita y con un la sujeto con un alfiler vamos a sujetar todas las telas con un alfiler de esta forma ocultando la cremallera y ocultando toda la costura y la sujetamos con un alfiler y este alfiler va a sujetar todas las telas de manera de esta forma que quede bien bien oculta la cremallera no se ve nada de la cremallera ahora vamos a virarla de esta forma viramos por el lado al revés viramos el pantalón por el lado al revés y le vamos a hacer un pespunte aquí en este lado esta es la tapa que sujetamos tapando esta es la tapa que sujetamos con alfileres y esta tapa la colocamos bien en este lado y le vamos a hacer un pespunte en este lado la parte de adentro del pantalón ahora le vamos a hacer el pespunte y vamos a coser la cremallera a la tapa dos de esta forma y pasamos a la máquina a coser la cremallera ahora vamos a coser la cremallera de esta forma y le vamos a coser la cremallera voy a coser la tapa dos que está por aquí atrás al pantalón y le vamos a dar la formita de la bragueta la anchura debe de ser de dos centímetros y medio y vamos a darle la forma estoy marcando la forma de la bragueta al pantalón ahora pasamos a la máquina y le damos una costura observando que la que quede sea la tapa número dos este lado debe caer tal para el otro lado ahora vamos a coser el lado de la tapa dos estoy haciéndole el pescunte a la bragueta esta es la parte redondeada hacemos un remate y finalizamos de coser la cremallera espero que esta demostración le sea de gran ayuda para coser las cremalleras a los pantalones en la segunda tarea de la decimotercera parte del curso de costura para personas con poco conocimiento del arte del coser máquina les voy a demostrar como coser un bolsillo de parche con ribetes un bolsillo como este para la parte de atrás de un pantalón lo primero que vamos a hacer es trazar sobre la tela un rectángulo de 12 centímetros de ancho y por centímetro y medio de largo 12 centímetros de largo comencemos a trazar el rectángulo esta es la parte de atrás del pantalón vamos a buscar el centro buscamos el centro de pantalón y buscamos la distancia desde el área de la pretina hasta donde vamos a colocar el bolsillo y la distancia que vamos a seleccionar para colocar el bolsillo es de 10 centímetros de aquí desde la pretina hasta donde vamos a colocar el bolsillo medimos y marcamos 10 centímetros que el centro de la parte de atrás del pantalón y la distancia desde la pretina hasta donde voy a hacer la marca para el rectángulo este 9 centímetros miro y marco 9 centímetros busque el centro busque el centro de la parte atrás del pantalón marco los 9 centímetros de distancia de la pretina a donde quiero el bolsillo donde voy a ubicar el bolsillo lo medí y lo marqué y aquí voy a hacer un rectángulo de 12 centímetros de ancho por 1 y medio centímetro de largo y vamos a trazar el rectángulo lo estoy trazando sobre la tela del pantalón ahora voy a trazar el rectángulo y el rectángulo es el rectángulo es de 12 centímetros de ancho por 1 y medio centímetro de largo y ahora voy a hirvanar el rectángulo y lo voy a hirvanar con un hilo que contraste con el color de la tela para que se note por la parte de atrás y vamos a hirvanar el rectángulo estoy hirvanando el rectángulo y la liste de hirvanar el rectángulo ahora doblo la tela del bolsillo por el centro en la tela del bolsillo de adentro por el centro y la voy a colocar en este lado la coloco aquí de esta forma está doblada por el centro y la coloque de esta forma con el doble hacia la parte abajo del bolsillo ahora levanto la tela doblada hacia arriba y voy a sujetarla con alfileres voy a sujetar la tela de abajo con alfileres ahora viro la tela por el lado derecho por el otro lado pero la tela por el otro lado y nos queda el hilván para eso era el hilván para que se viera cuando miraba cuando se mire para hacerle la abertura se vea el rectángulo y va a quedar así la tela este es el forro del bolsillo y va a quedar de esta forma pire el bolsillo por el otro lado del pantalón me va a quedar de esta forma ahora paso a la máquina a coser el rectángulo voy a coser en la máquina alrededor del rectángulo y pasamos a la máquina a coser alrededor del rectángulo ahora voy a hacer un pespunte alrededor del rectángulo comienzo con un remate y voy a comenzar cosiendo rectángulo en el centro para que no se formen pliegues más fácil de esta forma comienzo con un remate dejo la aguja adentro para virar la tela aguja adentro la aguja adentro viro la tela y finalizo con un remate finalice de coser el rectángulo ahora miro y marco el centro del rectángulo para hacer la abertura marcar el centro del rectángulo para hacer la abertura por donde introducimos la mano medí y marqué tres cuartos de centímetro en el centro del rectángulo este es el centro del rectángulo y aquí hay tres cuartos de centímetro y tracé una línea trazo una línea por el mismo centro el propósito de la línea es abrir la abertura por donde voy a introducir la mano hacia el bolsillo por aquí hago la abertura del bolsillo ahora voy a hacer la abertura en el centro del bol y la voy a hacer con esta tijerita es más fácil hacer el hueco para hacer la abertura coloco la tela de esta forma la doblo por el centro y hago la abertura bien fácil hice una abertura para introducir la tijerita la tijera y lo mismo hago hacia el otro lado corto el centro del bolsillo ya tengo la abertura del bolsillo por donde voy a introducir la mano ahora voy a hacer unos cortes diagonales hacia las esquinas desde aquí hacia la esquina del bolsillo en las cuatro esquinas del rectángulo hago unos cortes diagonales para que la tela se acomode bien finalice de hacer los cortes diagonales ahora retiro los alfileres la que hice voy a introducir la tela de esta forma aquí la tela de arriba ahora voy a sacar la tela de la parte de abajo acomodarlo bien porque así queda finalice de acomodar la tela por la puesta de atrás ahora miro la tela por el frente y vamos a hacerle el ribete voy a voy a sacarle el hilván que le hice darle el hilván que le hice a para hacerle el ribete subo la tela de abajo de esta forma como si estuviera haciendo unas pichón hacia arriba observo que toda me quede parejita que quede igual cómodo bien lo voy a pinchar con un alfiler ahora le voy a hacer un hilván para que mientras coso las otras partes del bolsillo se mantenga en su sitio y vamos a hilvanarlo viro el bolsillo por el otro lado subo las dos tapas hacia arriba aquí no la hemos cerrado vamos a cerrarla como lo hacemos movemos esta parte como un triangulito que tiene que cuando hicimos los piquetes a los lados esta parte de piquito que tiene aquí lo echamos hacia el lado así y vamos a darle una costura como damos pie y le damos una costura el propósito es cerrar los lados y lo mismo hago con el otro lado hecho el bolsillo muevo el bolsillo hacia el frente busco este pedacito de tela que está aquí es como un triangulito y le vamos a dar una costura y la forma de cerrar los lados del bolsillo lo voy a acercar más a la cámara para que ustedes puedan observarlo buscarlo y encontrarlo es bien fácil de encontrar está al lado del bolsillo y es un triangulito y vamos a darle una costura que es la forma de cerrar los lados del bolsillo todavía no hemos cerrado el bolsillo completo ahora vamos a cerrar el bolsillo ahora voy a cerrar el bolsillo y para cerrarlo le voy a darle una costura alrededor al bolsillo comienzo con un remate este bolsillo lo puedes hacer para chaquetas pantalones blusas o sea lo puedes utilizar en una gran variedad de proyectos finalizamos la segunda tarea de la décimo tercera parte del curso ahora vamos a comenzar la tercera tarea vamos a identificar los diez prensatelas que toda costurera o costurero debe de saber identificar saber su uso y poderlos utilizar comencemos la cremallera o cipel al pantal necesitamos una cremallera con una medida desde la cintura hasta el alto de la cadera esta forma desde la cintura hasta el alto de la cadera coloco el cierre de esta forma y desde esta altura hacia abajo le voy a hacer un pespunto o sea voy a cerrar estos dos lados les voy a explicar los diez prensatelas que más utilizo en la confección de accesorios y prendas de vestir y les voy a informar para qué usamos cada uno de ellos las personas que nos dedicamos a coser debemos conocer el uso de una gran variedad de prensatelas ya que nos facilitan la costura no son de gran ayuda con los prensatelas podemos hacer unas terminaciones de calidad podemos coser cremalleras o zíper que queden perfectos que no se le vea la costura podemos pegar o coser podemos con bieses o vivos de forma profesional profesional hoy les voy a demostrar cuáles son los más que yo uso y vamos a comenzar por el prensatela básico el prensatela básico es obligatorio que si tú vas a coser una prenda uses el prensatela básico este lo traen todas las máquinas traen su prensatela básico este es un prensatela snap on snap on porque tiene la barrita y son bien fáciles de colocar en la mar este es un prensatela guía es un prensatela guía tiene esta reglita y nos dejamos guiar por las marquitas que tiene las personas que comienzan en el mundo de la costura deben de conseguir este prensatela ya que nos ayuda a hacer las costuras rectas derechitas el prensatela este prensatela es un prensatela se llama prensatela de un cuarto de pulgada porque se llama prensatela de un cuarto de pulgada porque de aquí aquí tiene un cuarto de pulgada y nos va a tiene un cuarto de pulgada desde la aguja desde el centro de la aguja hasta la derecha hasta este lado de aquí tenemos el prensatela overlock de prensatela nos da unas terminaciones bien bonitas y lo utilizamos en esas telas que se deslizan con facilidad no tenemos máquina overlock con máquina de filetizar pues utilizamos un prensatela overlock otro prensatela que es de gran utilidad es este prensatela le llamamos prensatela de teflón porque está fabricado con material de teflón el prensatela de teflón nos ayuda en la confección de ese material que es bien difícil de coser el material con que está confeccionado ayuda a que la tela que estamos cosiendo o el material que estamos cosiendo se deslice con facilidad por lo general lo utilizamos para coser vinil cuero polipiel y plástico otro prensatela que es bien fácil de usar y que nos es de gran ayuda en la costura es el prensatela para cremalleras regulares de prensatela tiene dos barritas en vez de una como tienen todos los prensatelas es napón este tiene dos barritas cuando está cosiendo el lado derecho de la cremallera lo colocas en la barrita del lado derecho y cuando está cosiendo el lado izquierdo coloca el prensatela en la barrita del lado izquierdo otro prensatela que yo uso corrientemente que es de los más que me gustan es este prensatela este prensatela es para las cremalleras o cipel invisibles no se ven los dientes cuando cose con este prensatela y no solo no se ven los dientes de la cremallera sino que es bien bien fácil de usar primero colocamos un lado de los dientes en este lado y después lo colocamos en este otro lado este otro prensatela este otro prensatela es un prensatela de rodillo lo usamos para coser telas que se deslizan con facilidad lo menos yo para coser telas de jersey o telas de punto utilizo este prensatela también lo utilizo para plástico vinil y cuero es de gran ayuda cuando estamos cosiendo este prensatela es para dobladillos invisibles este prensatela no se puede utilizar en las máquinas antiguas porque necesita una puntada para hacer ruedo invisible es bien fácil de usar la costura por el lado derecho del ruedo cuando usamos este prensatela y la puntada adecuada no se nota nada 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 y el último mi preferido y por último de los 10 este es el número 10 es el prensatela para coser 10 o cinta de 10 o vivo como lo decimos acá en puerto rico este prensatela lo podemos ajustar de acuerdo al ancho de la cinta de 10 en mi canal hay un vídeo donde te explica paso a paso cómo utilizar este prensatela tiene este tornillo que tú ajustas el ancho para introducir el bies por este hueco y la tela la introduces por esta ranura es bien bien fácil de usar y en mi canal hay un vídeo que te demuestra cómo usarlo cuáles de estos prensatelas podemos utilizar en la máquina de coser necrita hay una gran variedad de ellos que los podemos utilizar en esta máquina pero hay que recordar que tenemos que ponerle un adaptador para prensatelas snap-on si no tenemos el adaptador y le colocamos un adaptador no podemos colocar un prensatelas snap-on si no le colocamos a la máquina antigua o la máquina negrí un adaptador de prensatelas no podemos utilizarla para hacer nuestros proyectos hay otros prensatelas que no los podemos utilizar porque necesitamos una máquina que tenga zigzag incluyendo el que le dije anteriormente incluyendo este no se puede utilizar en la máquina antigua o en la máquina negrita pero todos estos que tenemos aquí los podemos utilizar en nuestra máquina de coser antigua podemos utilizar el prensatela básico sin ninguna dificultad el prensatela guía lo podemos utilizar en la máquina de coser antigua el prensatela de un cuarto pulgada también se puede utilizar el prensatela overlock no lo podemos utilizar porque para dar la terminación de overlock el zigzag o la puntada que usamos para dar la terminación la máquina negrita no la tiene de estos 10 prensatelas en la máquina antigua o negrita podemos utilizar 8 prensatelas poco a poco le voy a ir demostrando todos esos prensatelas que ustedes ven en la parte atrás de la tabla donde le coloque los prensatelas cada prensatela tiene su nombre por si lo interesan tienen el nombre este es prensatela básico prensatela guía prensatela de un cuarto pulgada prensatela overlock prensatela de teblón prensatela para cremallera regular prensatela para cremallera invisible prensatela de rodillo prensatela de dobladillo invisible y prensatela para coser bies o pibos espero que estas tres tareas que les demostré les sean de gran ayuda para realizar sus proyectos de costura les doy las gracias y les invito a continuar aumentando sus conocimientos en el mundo de la costura hasta la próxima demostración dobladillo